Amigos, momento de cambiar la tónica de la entrevista, póngame la música de Melody porque les había prometido una entrevista internacional y la vamos a lograr a través de Zoom porque nos conectamos hasta España. Ella es de Cádiz, nació ahí, ella es Melody, por favor un fuerte aplauso para recibirla desde Bolivia. Hola Melody, ¿cómo estás? Estoy bien, feliz de estar hablando contigo. Para mí es un honor conectar con una tierra maravillosa que he tenido el honor, no he tenido el honor de ir personalmente, pero sí tengo muchos fans que me escriben y estar hablando contigo, presentando nueva música, las cosas del amor. Entonces empezamos el día con buena energía. Imagínate el honor para mí Melody, que te escuchaba desde muy chiquito porque bueno, básicamente somos contemporáneos. Tú naciste en el 90, yo nací en el 88, soy un poquito mayor que tú, pero básicamente hemos crecido juntos, ¿no? Sí, claro, yo creo que a mí me dicen, el otro día me dijeron algo que me hizo mucha gracia, Melody. ¿Pero quién, nuestra Melody? Porque yo ya soy como nuestra Melody del mundo, ¿no? Porque, bueno, he estado en los hogares de muchas partes del mundo, llevando alegría, llevando música. Y bueno, yo creo que cuando uno va con buena energía, la gente ya te hace parte de su vida, ¿no? Seguro, seguro. Y aparte que a través de la música se puede llegar al corazón de las personas y es lo que tú has hecho. A ver, hablamos inicialmente de un éxito que ha sido tremendamente sonado acá, que por supuesto es el baile del gorila, ¿no? Esta canción que tal vez ha sido tu lanzamiento a la fama. ¿Coincides conmigo? Mi primer disco de Pata Negra, que fue un éxito total, mi primer single fue el baile del gorila y luego fue de Pata Negra. Ha sido el disco que a mí me abrió las puertas al mundo entero, por supuesto. Y es una canción que yo le estoy enormemente orgullosa y agradecida, por supuesto. Yo creo que a la vida lo más importante es venir a pasarlo bien, a disfrutar, a estar feliz. Y cuando la música se conecta con la felicidad, yo creo que no hay una satisfacción más grande para un artista que poder dar felicidad a otras personas. Correcto. Además que, bueno, la carrera de Melody tiene tantas buenas cosas, por así decirlo. Muchos discos, participaciones en novelas, participaciones en películas, Melody, tremendo. Además que ha hecho varias canciones de otros artistas con las que también te ha ido muy bien, ¿no? Pues mira, es que aquí en España hice un programa que se llama Tu Cara Me Suena, en el que se imitan a otros artistas. Y a mí me fue muy bien porque, bueno, es un programa que me dio la oportunidad de poderme yo mostrar otras facetas mías como artista, ¿no? En otros géneros musicales. Y la verdad es que invito a la gente que pueda verlo en YouTube. Melody, Tu Cara Me Suena porque fue un programa fantástico que a mí me ha traído muchas alegrías. Y sí, la verdad que en estos años no he parado de hacer cosas. He grabado diferentes discos, ya tengo seis discos. Ahora ya se ha dejado de llevar los discos y ahora se sacan singles. Así que en estos últimos años saqué Rúmbame para papá y ahora Las Cosas del Amor, que el videoclip va a salir en estos días. Y la verdad no me puedo quejar porque, bueno, es un trabajo, es una profesión que hay que luchar mucho, hay que ser muy constante, hay que sacrificar muchas cosas. Pero yo la verdad estoy muy orgullosa de haber tenido la suerte que a temprana edad haya hecho, me haya dedicado a esta profesión que me encanta. Y la verdad es que el público siempre me ha querido mucho y creo que estamos en el camino de todavía de hacer muchas cosas, de llegar a muchos lugares y seguir cantando con muchas ganas. Seguro, seguro. A ver, Melody, te quedas a veces con la primera impresión. Yo te voy a ser sincero. Me quedo y sigue dando vueltas en mi cabeza la imagen que tenía cuando tú tenías 10 años y yo tenía 12 años de la canción del Gorila. Y eras una niña y claro, yo también era un niño. Y de pronto te veo ahora toda hecha una mujer bellísima. Y seguro que hay mucha gente que tiene ese mismo concepto, ¿no? Te ve ahora adelante con una vida llena de proyectos, llena de éxitos que de verdad has logrado y te los mereces. Y además que hoy, cumpliendo años, cumpliendo 30 años, porque hoy es tu cumpleaños, te quiero mandar un fuerte abrazo, Melody, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias. Hoy estoy de celebración doble. Hoy cumplo años y además elegí este día para lanzar un nuevo single, Las Cosas del Amor, que es una canción linda que ya está a la venta en todas las plataformas digitales. Y sí, la verdad es que sí, que el tiempo, yo voy a ser la eterna niña, pero no, el tiempo pasa para todo el mundo y para mí también. Gracias a Dios, no me quejo de nada. No, te queda muy bien a los 30, te digo, estás muy linda, estás bellísima. Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que no, 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 yo creo que no hay que quejarse. Uno cada día tiene que levantarse y dar gracias a Dios a la vida por estar un día más y poder compartir con tus seres queridos y poder hacer infinidades de cosas maravillosas que la vida te da, te da la oportunidad de hacer. Totalmente de acuerdo contigo y no sé si te pasa, pero yo a mis 32 años tengo más energía, me siento más joven y me siento, aparte, que me veo mejor que hace, no sé, cinco años. Te digo, sinceramente, siento que estoy así, me imagino que compartes conmigo. Yo te voy a decir una cosa, Gabriel, yo lo que pasa es que esta pantalla a mí no me suma para nada, pero yo me veo mejor ahora que nunca. Yo te creo, te creo completamente y además he estado viendo tu Instagram, he estado viendo tus fotos y de verdad que estás sensacional, estás bellísima. Y te digo nuevamente, me ha impactado verte así porque me he quedado con una imagen de muy chiquitita tuya y eres todo un mujerón ahora, te lo digo con todo el respeto que te mereces. Muchísimas gracias. Yo creo que en estos años hay una evolución que es lógica físicamente y yo, por ejemplo, personalmente o artísticamente, yo creo que estos años han pasado para muy bien porque yo he evolucionado muchísimo, he aprendido mucho. Y yo creo que el tiempo no solo pasa para cumplir años, uno vive experiencias buenas, hay cosas, experiencias que uno dice, wow, ¿por qué me ha pasado eso? Pero te lleva a un aprendizaje, te lleva a un saber estar, bueno, a un crecimiento espiritual y personal, ¿no? Y yo la verdad estoy muy contenta, yo ahora mismo me encuentro mejor que nunca, me encuentro más fuerte que nunca para cantar, para bailar y para seguir hacia adelante haciendo muchos proyectos. Y estoy muy contenta, la verdad, no me puedo quejar de nada, yo creo que no hay que quejarse. Totalmente, totalmente. Oye, Melody, escucho un acento tuyo, sé que eres española, que naciste en Cádiz, no sé cómo hablan la gente de Cádiz específicamente, no sé si tú tienes ese acento. Pero no siento un acento español puro, ¿es porque te has vuelto una artista internacional y te has acostumbrado a hablar así o es que así hablan los de Cádiz? No, es que lo que pasa, mira, yo, a ver, te explico un poco, yo nací en Sevilla, pero mi madre es de Cádiz, entonces yo tengo el acento mezclado. Pero, aún así, yo intento hablar, bueno, yo tengo un acento un poco neutro, porque si yo te hablase andalú, 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 pues posiblemente no te enteraría de la misa a la mitad. Porque te hablaría muy rápido y te cortaría algunas palabras y cosas, ¿no? Te hago un trato, te hago un trato, Melody, respóndeme la siguiente pregunta en tono andaluz. Venga, sí, claro. Melody, ¿te gustaría algún día llegar a Bolivia a mostrarle al público boliviano tu música? Pues claro que sí, mi arma, yo estaría feliz de compartir música y arte con vosotras. Ah, muy bien. Oye, y qué raro que nunca hayas estado en Bolivia, porque te digo acá que tu música ha sonado muchísimo. En Sudamérica, ¿en qué países has estado? Pues mira, he estado en Colombia, en Venezuela, Santo Domingo, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Santo Domingo, no sé si se me queda alguno por ahí. Estuviste acá cerquita y no te tuviste el tiempo para estar acá con nosotros. No es que tuviera el tiempo, porque yo, para la gente buena, siempre tengo tiempo, siempre. La cosa es que a veces, pues bueno, uno va con la oficina, con la compañía, y a veces, pues bueno, pues ellos dicen, pues mira, vamos a ir a estos países, Melody, y estos países iremos más adelante. ¿Y qué pasa? Que yo creo que a veces hay un error, que es dejar las cosas para más adelante, y las cosas hay que hacerlas en el momento. Totalmente. Pues yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos meses, que no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es verdad que ha sido un país que siempre me han escrito muchísimo, que he recibido muchísimo cariño, y que no he tenido la oportunidad de ir personalmente. Pero, pero Gabriel, no quiere decir que porque no haya ido antes, no vaya a ir ahora. Por supuesto, por supuesto que sí. Es más, vamos a volver de todo para que puedas llegar acá y para que podamos disfrutar tu música. Igual, ahora está difícil por el tema de la cuarentena, no hay todavía espectáculos, ojalá que podamos más adelante poder tenerlos, y tenerte acá en un escenario importante de nuestro país. Melody, ¿qué viene ahora? Porque bueno, 30 años, eres una chica que tiene una carrera muy, muy corta, por así decirlo, porque desde tus 10 años comenzaste hasta tus 30, son 20 años de carrera, es mucho tiempo, en corto tiempo, a eso me voy. Las Cosas del Amor se estrena el día de hoy porque es tu cumpleaños, ¿verdad? Esa es la canción que estamos estrenando hoy. Exactamente, exactamente. Las Cosas del Amor hoy ha salido en todas las plataformas digitales, que ya la podéis guardar en vuestro teléfono. Es una canción linda, es una canción llena de energía, de amor. Es una canción para bailar, para disfrutar con tu gente, para pasarlo muy bien, y la verdad es que quedan muchas cosas. Ahora voy a seguir sacando mucha música. Dentro de unos días ya se va a publicar el videoclip, que el videoclip es una maravilla. Yo estoy súper contenta con el resultado final. Ahora aquí en España empiezo un programa de televisión como jurado. Voy a seguir, próximamente empezaré con el siguiente single. Y ahora, aunque sabemos que estamos viviendo un momento un poco extraño, por decirlo de alguna forma, pues lo que voy a hacer es seguir más activa que nunca con mi gente, con mis fans, con vosotros, porque yo creo que la música es un canal muy fuerte de energía, de alegría, y ahora más que nunca debemos de estar positivos, alegres, y mandar buena energía para que todo lo que está pasando, que ojalá que pase pronto, y que nos podamos ver personalmente, porque yo creo que eso para nosotros es necesario, ¿no? Vernos, reírnos, y disfrutar personalmente. Totalmente de acuerdo. Oye, yo te quiero preguntar sobre tus papás. Me imagino que tus papás, cada vez que dices algo, te miran así como asustados, porque me imagino a tus siete años diciendo, papi, quiero sacar mi disco, quiero ser cantante. Diez años, pum, saca su disco. Quiero salir en televisión, pum, salir en televisión. En una serie, lo mismo. Y así, no sé, si te decías, quiero ir a la luna, capaz ahorita serías astronauta. Bueno, Gabriel, todo parece fácil, pero no es fácil. Nosotros, yo llevo mucho, mucho trabajo. Yo empecé con diez años. Imagínate cuando uno empieza a tan temprana edad, la de cosas que pasan. Entre ellas, que llega un momento que tú no eres niño, que pasas por la adolescencia. Las compañías discográficas que cambian, los directores. Gente que piensa que a lo mejor tú eres un producto y que tú, tu música o tú como artista no eres real, o que vas a cambiar la voz. Mil cosas que pasan, ¿no? Y uno tiene que estar ahí constante, constante, seguir trabajando, preparándose. Y yo tengo una familia, bueno, yo vengo de una familia de artistas, porque mi papá es cantante. Mi madre, mi madre, mi madre con mi padre, conmigo y con mi hermano, ya no quiere más música porque me dice Melo, si ya estoy hasta aquí de ustedes. Pero no es fácil. La verdad es que en un mundo muy complejo hay que luchar mucho. Yo, por ejemplo, yo decidí hace unos años de trabajar de forma independiente porque era el momento, si yo estaba pendiente de una casa discográfica, pues a lo mejor no iban a invertir, no iban a ponerle cariño a mi proyecto. Y gracias a que me decidí, pues estoy aquí hoy sentada contigo y tengo muchas cosas pendientes, muchos proyectos. Y lo más importante es que tengo ganas de seguir trabajando y luchando. Porque hay algo que pasa en esta carrera, es que con el tiempo, pues a veces uno se agota. Y eso es lo que uno no tiene que dejar que pase. Uno tiene que mantener su energía lo más vibrante posible para cuando llega la hora de hacer conciertos y verte con tu gente personalmente, tener energía y dar lo mejor de ti. Por supuesto. Melody, qué lindo conversar contigo. De verdad es algo surreal porque escucharte de chiquito y ahora conversar así a distancia se vuelve algo totalmente increíble. Te agradezco la buena onda, eres una persona increíble, llena de éxitos. Y como estamos ahora a distancia y no nos podemos tomar una foto, lo podemos hacer así, sonriendo al mismo tiempo. ¿Te parece como si estaríamos juntos y nos tomábamos una fotito? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ahí está nuestra fotito con Melody y la subiremos más ratito a las redes sociales. Oye, te mando un beso gigante, Melody. Muchísimas gracias y ojalá pronto la normalidad vuelva al mundo y podamos tenerte acá en vivo y en directo. Por supuesto, Gabriel, te mando un abrazo grande. Gracias por tu entrevista, por el espacio, por el cariño. Que sigáis compartiendo las cosas del amor para toda mi gente de Bolivia. Le mando un beso muy grande. Mucho cariño. Espero muy pronto estar con vosotros. Y que me sigáis en mis redes sociales a través de mi Instagram. Soy yo, Melody. Y ojalá, Dios quiera, que muy pronto pueda estar con vosotros, compartiendo y contando muchísimas cosas más que han ocurrido a través de mi carrera. Os quiero mucho. Qué lindo.